Vamos a indicarte cómo puedes realizar el pago de tus créditos con CFA Cooperativa Financiera a través de nuestro sitio web. Es muy fácil, ingresas a www.cfa.com.co. Encontrarás en nuestra página de inicio, bajando un poco, un panel que tiene cuatro botones, entre esos está PSE. Al ingresar encontrarás este mensaje que debes tener en cuenta si es preciso gestionar algún caso particular con nuestra área de cartera. Luego le das clic en Continuar. Al ingresar encontrarás esta página en la que debes digitar tu número de cédula o NIT, el caso de que hayas ingresado por medio de tu empresa. Encontrarás entonces las obligaciones que tienes en este momento con CFA. En la columna que dice saldo a pagar aparece el valor de tu cuota. El pago que vas a hacer no corresponde a esa cuota y es un saldo diferente. Simplemente lo borras y pones el dato de ese valor a pagar. Luego le das clic en el recuadro para que te aparezca pagar y nuevamente en el botón pagar. Verificas la información que corresponde exactamente con el número de la obligación, el número de identificación y el valor. Luego seleccionas el tipo de cliente. Para este caso es persona natural. Buscas la entidad financiera de la cual vas a debitar el dinero con el que vas a pagar este crédito. Para este caso desde la cuenta más de CFA Cooperativa Financiera y clic en Continuar. Llegarás a la página de PSE donde debes ingresar el correo electrónico que tienes registrado. Después de ingresarlo le das clic en ir al banco. Allí ingresas al sitio de la entidad financiera donde tienes la cuenta desde la cual vas a realizar la transacción. De esta manera puedes efectuar el pago de tus créditos con CFA Cooperativa Financiera. Estamos contigo de corazón.